Bueno, nos platica de esta Bienal de Arquitectura que se va a llevar a cabo. Claro que sí, ante nada, muchas gracias Dulce. El Colegio de Arquitectos Tabasqueños y la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en coordinación con la Región 3, que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se organiza la primera Bienal de Arquitectura Regional, donde intervienen 15 colegios federados, donde empezamos con el Colegio de Arquitectos Estuspan, Veracruz, el Colegio de Arquitectos de Jalapa, Veracruz, el de Córdoba, Orizaba, el Colegio de Puerto de Veracruz, el Colegio de Arquitectos de Coaxacualcos y el Colegio de Viermosa Tabasco, el Colegio de Arquitectos Tabasqueños, los Colegios de Chiapas, el de Tuzla Gutiérrez, el de Tapachula, el de Ciudad del Carmen, el de Campeche, el de Chetumal, el de Quintana Roo, que es Chetumal y Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Son los 15 colegios de arquitectos que van a participar en la Bienal. La convocatoria se inició desde el mes de enero y estamos cerrando para el 25 de febrero. Tenemos hasta ahorita ya inscrito más de 30 proyectos y el 7 de marzo en el Planetario Tabasco 2000 vamos a iniciar con unas conferencias de tres arquitectos de la Ciudad de México, el arquitecto Iñaki Echeverría, el arquitecto Lucio Muñahí y los ganadores del concurso de la remodelación del Mercado de la Merced y nos hacemos la entrega de premio. Tenemos invitado al señor gobernador y al presidente del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana. ¿Cuántos asistentes más o menos esperan? Bueno, en el Planetario también van a participar en las conferencias los estudiantes. Creo que vamos a tener más de 300 participantes. ¿Siempre se lleva a cabo este tipo de eventos en la entidad? No, es la primera Bienal que se organiza y Villahermosa obtuvo la sede para la organización. ¿Actualmente cómo podemos decir que se encuentra la arquitectura en Cabastilla? Bueno, la arquitectura está ya empezando a repuntar en el aspecto local de los arquitectos. Hay muy buenos arquitectos competitivos con todo el Estado y se están realizando muchas inversiones, muchos edificios aquí en la ciudad y eso también va dando que se está utilizando la arquitectura. ¿Actualmente participan en algún proyecto en específico con el gobierno del Estado? No, se han hecho propuestas a nivel del Colegio de Arquitectos Tabasqueños. Se hizo una propuesta para la modernización del malecón y hay un proyecto del rescate de Casa Blanca. Todos esos proyectos se le han presentado a las autoridades para su aprobación. ¿En qué consisten estos proyectos? En el caso del malecón se reestructura para hacer una vialidad pequeña y más peatonal para que la gente pueda concurrir con un paseo para el turismo, para que se rescate el ambiente familiar y se pueda darle otro aspecto a la ciudad. ¿Y en el caso de Casa Blanca? En el Casa Blanca se maneja un parque lineal donde toda la parte que está a la orilla del malecón se le puede dar un aspecto también para que la gente pueda correr con una convivencia familiar, lo que sería totalmente un parque. ¿Y cuánto costarían estos proyectos? No, no hay un costo todavía, pero sí se presentó todo un anteproyecto, se está elaborando un estudio y las pláticas con las autoridades. ¿Eso estaría con el Ayuntamiento de Centro o con el gobierno? El Ayuntamiento del Centro, propiamente a ellos se les ha presentado esos proyectos. ¿Y qué respuestas han recibido? Pues, sí, tienen voluntad de ahí, están viendo la gestión, todo el proceso administrativo que se llevan esos tipos de proyectos.